Elena Blavatsky, que para muchos puede ser un personaje bastante polémico de fines del siglo XIX. Del siglo XIX, concretamente, Elena Blavatsky, una rusa que viajó por diferentes partes del mundo y principalmente se fue a la India a recuperar muchos de sus saberes culturales, étnicos, filosóficos y espirituales, Elena Blavatsky es una de las grandes personajes modernas de lo que es el ocultismo. Estamos hablando del siglo XIX. Para muchos fue una mujer bastante polémica, pero dejó grandes libros, grandes obras, grandes enseñanzas y es una de las pioneras en lo que es el ocultismo moderno, especialmente de los últimos 150, 200 años.